Así es la lujosa vida de Fernando Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. no ha dejado de sorprendernos desde su debut en la MLB y es que tiene un talento increíble para jugar al béisbol y ese talento vale dinero y así quedó demostrado cuando el dominicano Fernando Tatis Jr. firmó uno de los contratos más lucrativos en la historia de las grandes ligas y es obvio que ganando tanto dinero, Tatis Jr. se iba a dar sus gustos gastando sus millones A continuación, así es la lujosa vida de Fernando Tatis Jr. ¡Comenzamos! ¿Cuánto dinero gana? Fernando Tatis Jr. será el cuarto pelotero mejor pagado de la historia solo detrás de Mike Trout, Mookie Betts y Francisco Lindor El sueldo promedio de Tatis, no obstante, será de 24,29 millones de dólares por año durante 14 temporadas, el décimo noveno más alto de la historia Al hacer el desglose del gigantesco contrato, estas son las cantidades que ganará con este acuerdo por año como ya mencionamos 24,29 millones, por mes 2 millones, al día 67,000 dólares y por hora 2,810 dólares Colección de carros BMW M8 Competition El BMW M8 de Tatis Jr. es de color negro o gris oscuro con un precio de 192,500 euros para la variante Coke El BMW M8 Competition se posiciona en la cima de precio, deportividad y prestaciones del exclusivo fabricante alemán El motor B8 Biturbo de 625 caballos y la tracción integral MX Drive meten de lleno a este BMW en el terreno de los supercarros, pero con la elegancia de los GT británicos Bentley Continental GTC A mediados de diciembre del 2019, Fernando Tatis Jr. recibió su regalo de Navidad y vaya clase de detalle, se trataba de un lujoso automóvil Bentley último modelo un coche que destaca por ser clásico moderno Este magnífico ejemplar tiene un precio de partida de 290,000 dólares y el coche deportivo es de color blanco dos puertas, vidrios polarizados y rines negros sin duda una belleza de carro Además de esto, Fernando Tatis Jr. le obsequió una lujosa jipeta a su hermano por lograr su firma con los Medias Blancas de Chicago en el 2020 Se trata de un Volvo XC60 Momentum 2019 de color negro muy elegante y bastante bonito y su precio va desde los 51,800 euros su mansión Fernando Tatis Jr. se le vio en las redes sociales una construcción de una hermosa supervilla en la República Dominicana la cual compartió en su cuenta oficial de Instagram en la cual se muestra la construcción bastante avanzada de una casa su obsesión por los zapatos y ropa deportiva mientras otros coleccionan joyas, autos de lujo o ropa de diseñador Tatis Jr. colecciona ropa y zapatos deportivos visitó una tienda de la marca Adidas con la finalidad de comprar algunos productos lo que llamó la atención fue que el campo corto por poco y se lleva toda la tienda acá podemos observar un infinito ticket de compra en su mano fueron tantos los productos que Tatis Jr. se llevó a casa que ni siquiera él y su acompañante cabían en la camioneta que utilizaron para ir de compras y esto fue Daniel Alberto Sports si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quien quieres el próximo video te envío un saludo y un fuerte abrazo a Dianfranco Guzmán a Daniel Martínez y a Jimiro Meléndez no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones sin más que decir, nos vemos en la próxima hasta luego